Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a enseñar un poquito de cómo es mi día aquí en México. Y ahorita me acabo de despertar y tengo que ir al dentista. Ya me habló mi mamá que ya me vaya para allá mientras yo dormía. Y solamente me estoy como dando, o sea, me voy a peinar poquito. Solo para que mi cabello no se vea tan tan feo. Pero sí, les voy a estar enseñando un poquito de cómo es el pueblo también donde vivo. Cosas que voy a comer en el día. Cosas así. Y luego ya de regreso, cuando me vaya. Como no voy a entrar a trabajar así tan pronto, todavía voy a durar como una semana sin trabajar. También les puedo enseñar cómo es mi día en Nueva York, cuando no estoy trabajando. Cuando estoy haciendo algo normal, cuando voy a ir a comer. Algo así. Pero por ahorita... Solo no quiero que se vea tan esponjado. Y se vea así, más o menos. Bueno, yo creo que así está bien. Voy a poner mis tenis. Y me voy a salir. Lo siguiente que uso es un como hidratante que por cierto ya casi se me acaba. Esto nomás es como un hidratante porque yo soy de piel seca. Entonces a mí se me seca demasiado rápido la piel. Especialmente la frente. Me gusta mucho esta marca. También tengo aquí rojo. Porque me acabo de despertar. Y bueno, solamente me pongo los tenis y nos vamos. Bueno, ahora sí, ya nos vamos. Tengo mi suéter. Ya nos vamos a... Mi mamá me va a ver allá en la plaza. Para ir al dentista. Y ya está con mi abuelita allá. Y mira, así se ve. Así que, vámonos. Por eso. Todavía tienen las casitas estas de Navidad. Ahí están. Sí se ven. Luego pusieron las letras. ¿Dónde me pasa? Sí, pero ahí ya. ¿Sí está abierto? Y esta es la plaza. Solamente fui al dentista. Ya salí. Estoy arreglando mis cosas para irme otra vez. Comprar lo último que necesito. Ahí está la plaza. Y ahora vamos a ir a comprar algo de comer. Bueno, para hacer de comer. Y ahí está mi mamá. Bueno, ya regresé a mi casa. Después de ir a la plaza fui al dentista. Me taparon una muela que tenía. Que todavía me está doliendo un poquito. Y ahorita... Bueno, yo lo que hago... A veces, si no salgo... Como ya es de mis últimos días. Mañana ya es mi último día aquí en México. Que por ser, se escuchan los gallos. Como estaba viendo una serie que es de zombies. Ahorita les enseño. Y bueno, solamente ahorita como es en la tarde. Ahorita no tengo nada que hacer. Como saben, nomás estoy descansando. Voy a comer y luego voy a ver una serie. Así que vamos. No sé si escucharon, pero se escuchan como truenos. Como que se iba a llover. Se ve como más nublado por allá. Bueno, les quería enseñar. Estoy viendo... Esta serie. En... Si es como... Un drama coreano. Veo muchas... Ay Dios. Yo no sé qué me lo hizo mi hermano. Es así como en este. Y pues hay muchos como programas. Estos son todos los que yo ya he visto. Todos estos. Y que no he acabado. Pero hay muchos. Y pues como les dije. Estoy viendo este vez zombies. Que está... Que es divertido. Y ahorita vamos a ir a comer. Me compré un huevito. Que me compré un huevito aquí de... De niña. Pero ya está... Mira, ya está todo aplastado. ¿A quién le dices a la cámara o a mí? También a ti. Pero está todo aplastado porque... Estaba haciendo calor y que se aplastó. ¿Lo abro? Sí. Estaba o abro. ¿Qué has hecho? Ahora... A ver. No. Stop. Suscríbete. No. 좋아요. ¡Ass Thailand! Tiene un juguete, un juguete, no sé, hay unas piernas de rana, y una cara de rana, y cuerpo de no sé, parece ratón. ¿Quién sabe qué es esto? Viene con instrucción. ¿Qué? ¿Qué te gusta? Un huevo fin. Ah. ¿Debo ganar a mí? No, es de niña. Ah, yo no sé. Ah, esto se pone así. Y ya. ¿Quién sabe qué es esto? Pero bueno, vamos a seguir viendo. Hoy me preparé unos tacos dorados de pollo. Yo solamente le pongo crema o churga y que así. Y ya. ¿A que es lo 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 que es